Música Oye mi rico guan guanco Que con gusto te canto yo Con dos pasitos pa'lante Con gusto lo bailo yo El ritmo que estás oyendo Que es mi rico guan guanco Música Pero que suena me lo cuero Para que pueda bailar yo Con dos pasitos pa'lante Con gusto lo bailo yo El ritmo que estás oyendo Que es mi rico guan guanco Música Para que lo bailes a mayo Oye mi rico guan guanco Oye mi rico guan guanco Oye mi rico guan guanco tuve Oye mi rico guan 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 Que lo baila la panameña Con salsa, ritmo y sabor Oye mi rico guan guan Panameña, panameña Panameña, vida mía Reina de la alegría Oye mi rico guan guan Oye mi rico guan guan Caballo, caballo, caballo Caballo baby, caballo mamá Para que lo bailes a mayo Con tu caballo Oye mi rico guan Oye mi rico guan Oye mi rico guan Oye mi rico guan Te llama para que bailes el lanzo Oye mi rico guan Oye mi rico guan Oye mi rico guan Ay mi rico guan Oye mi rico guan